amigos y amigas de youtube como están y bienvenidos a su canal de lubo channel su canal gaming y bienvenidos a este vídeo de las el value que sería de los banners si los banners me gusta más el nombre de banners o bouts que algunos dicen summon bouts que está en inglés pero el banner de jugadores algunos me han preguntado mire lugo yo saqué a trish pero no me parece que sea triple s limitado en el nombre que por qué si solamente es en rango s etcétera bueno primero que nada lo que tú tienes que saber los jugadores se dividen en rangos los rangos cada uno son diferentes por supuesto van a haber jugadores de rango hay dios mío porque no me deja van a ver jugadores de rango b van a ver jugadores de rango a jugadores rango ese que sería como trish por ejemplo y jugadores que ya vas a ir subiendo de rango conforme vas consiguiendo fragmentos sube de rango sube hace plus luego otra vez ss luego ss plus triple s triple s plus hasta llegar a x cada rango te va a requerir 50 fragmentos lo cual es bastante si es bastante y conforme los vaya sacando pues por supuesto que va a que chile va a quedar con su nombrecito esto de arriba va a ser siempre permanente porque son triple s limitados triple s limitados pero los que son free to play si lo quieres de esa manera no aparece en su nombre triple s limitado si se dan cuenta no aparece y esto más que todo se refiere a lo siguiente los jugadores triple s limitado que aparezca arriba en su nombre en el banner o en su tarjeta de jugador es porque no puedes conseguir de ningún otro modo sus fragmentos más que únicamente en los banners de summons los jugadores que no les aparece triple s limitado como por ejemplo aquí one man show es porque son jugadoras que puedes conseguir en los cofres de fragmentos los cofres de fragmentos se consiguen en comprando en la tienda comprando en la guil en la tienda de la guil si efectivamente jugando al bloody palace teniendo un buen lugar de bloody palace y te van a quedar saliendo van a quedar aquí los cofres de fragmentos los intercambias y te van a dando fragmentos los ángulos los fragmentos épicos te van a servir para jugar para mejorar los jugadores épicos son los más fáciles de subir y luego te van a quedar los fragmentos legendarios de los jugadores que no son triple s limitado exceptuando aquí que yo compré bueno no compré me quedaron fragmentos cuando fue el evento por primera vez de de count under y se quedaron y te van dedicando los fragmentos de frosty grace one man show royal war de los jugadores que se pueden farmear a eso significa exactamente cuando dice triple s limitado eso es lo que significa eso es lo que se refiere y los banners que ya pasó su tiempo por ejemplo cuando vuelva a regresar trish seguramente va a ser en un banner de descuentos el banner de descuentos prácticamente es como para quien dice bueno mira el juego te está ayudando en que saques ahí uno que otro jugador con el afán de que puedas pues tener a tu jugador más rápido en x verdad más que todo eso lo que significa el triple s limitado no es que sean exageramente más fuerte ni nada no seas bueno hay unos que son más fuertes que otros por supuesto pero más que todo significa que no puedes conseguir de ningún otro modo que no sea por medio del banner los fragmentos de dicho jugador espero que haya quedado pues bastante entendible lo que les acabo de mencionar sobre el banner imagino que después de este banner de trish viene un banner de reserva un banner así de reroun seguramente y próximamente a ver si no viene el virgil de luz que es un virgil que ataca como que si fuera con cruces ataca como de lejos no mucho me gustó pero si lo vas a conseguir adelante por qué razón más que todo porque va a aparecer el nuevo la nueva torre la nueva torre de luz entonces prácticamente tú tendrás que ganar esa torre de luz o jugando únicamente con jugadores de luz si es un poco cae mal yo lo entiendo pero tienes que hacerlo con el afán de conseguir los trofeos ya que algunos me han dicho lo busque no tengo suficientes trofeos que hago jugar shadow reo jugar las torres de las torres de desafío ahí consigues un montón de de trofeos y miren yo ya tengo 5320 lo cual no está nada mal y por cierto cambiando un poco el tema bueno esto seguramente lo va a hacer en otro vídeo mejor lo hacen en otro vídeo porque si no no lo van a ver soy lo espero les haya gustado el vídeo cuídense adiós